Celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario y en la Santa Misa escuchamos a Jesús en el Evangelio darnos una de las enseñanzas más importantes para la vida cristiana. Nos dice que tenemos que ser sal de la tierra y luz para el mundo. ¿Qué significa esto en verdad? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio porque te aseguro que esta enseñanza y su significado no solo te van a sorprender, sino que te van a dejar muy motivado a vivir una vida cristiana verdaderamente apasionante. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, conductor del programa de análisis bíblico Pasión por el Evangelio y autor de los bestsellers Judas, traidor o instrumento de Dios y 666, el criptograma apocalíptico. ¿Te gustaría aprender a hacer vida la palabra de Dios en tu vida? Te invito a que descubramos juntos cómo hacerlo a través de mi masterclass Dios nos habla aquí y ahora. Una clase teórico práctica que te ayudará a aprender a dar vida a la palabra de Dios en la vida de la comunidad parroquial o de tu grupo apostólico, desde el ámbito celebrativo hasta la intimidad de la oración personal. Esta masterclass contiene los siguientes temas. Introducción a la Biblia, exégesis, métodos de interpretación bíblica, la palabra de Dios en la Santa Misa con dos partes, la mesa de la palabra, la teología de Lambón y la proclamación de la palabra de Dios. Finalmente, te enseñaré a orar a través de la práctica de la lección divina. Una masterclass dirigida a todo católico interesado en acrecentar su vida de fe, presbíteros y diáconos, lectores y salmistas, grupos de oración, catequistas, coordinadores de círculos bíblicos y animadores litúrgicos. Dependiendo de la ubicación de tu parroquia o de tu grupo apostólico, esta masterclass está disponible de forma presencial y también en línea. Para mayores informes, visite el sitio semillasparalavida.org. Es esta una gran oportunidad de conocer más acerca de la Sagrada Escritura y de aprender a hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida. Porque, ¿sabes? Dios nos habla aquí y ahora. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Medita, aprende, apasionate por nuestro grupo apostólico interesado en acrecentar su vida de fe. Propongo que, para comenzar nuestro programa, leamos el Evangelio de este domingo y así después hacemos el análisis bíblico como ya es costumbre y como siempre, para poder leer el Evangelio, nos ponemos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así. Jesús dijo a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de la montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Este es el texto del Evangelio. Esta pericopa de ser sal de la tierra y luz del mundo, para poder entenderla, primero que nada debemos ubicarla en su contexto. La regla fundamental para entender un texto bíblico es ubicar ese texto en su contexto. Cuando un texto se saca de contexto, es muy fácil malinterpretarlo y en consecuencia entender un mensaje equivocado. O entenderlo no con la fuerza con la que el mensaje quiere comunicarse. Y en este caso, este mensaje tiene una fuerza tremenda, tiene un peso muy importante, porque el contexto inmediato de esta pericopa es nada menos que el sermón del monte. Esta pericopa de la sal y de la luz corresponde al sermón del monte, en el que, como te expliqué en la emisión anterior, que si te la perdiste, puedes volverla a encontrar aquí en Facebook, o mejor aún vea nuestra página SemillasParaLaVida.org, o incluso nuestro canal en YouTube, busca por Pasión por el Evangelio Mauricio, y encontrarás todos los programas anteriores. Y te la recomiendo mucho, porque ahí expliqué mucho acerca de lo que es el sermón del monte. Pero para darte algunos puntos fundamentales, si te la perdiste y que comprendas la importancia de esta pericopa que hoy nos ocupa, es que el sermón del monte es una colección que escribió, no que escribió, sino que es una colección que hizo Mateo, de las enseñanzas más importantes de Jesús a lo largo de su ministerio. Mateo las coleccionó todas, y las plasmó en una escena que conocemos como el sermón del monte. Y te puso a Jesús encima de un monte, para que hablara con toda la autoridad, es ahí la cima de un monte desde donde Dios habla, porque cuando uno llega a la cima de un monte, lo que sigue es el cielo, la cima de un monte es lo más cercano al cielo, por eso desde la cima de un monte Dios habla, por eso desde la cima de un monte Dios dio las tablas de la ley a Moisés. Entonces Mateo coloca a Jesús en la cima de un monte, para que hable él con toda su autoridad, para que hable con una autoridad incluso divina. Y por eso presenta todas sus enseñanzas más importantes, en ese sermón del monte. La semana pasada veíamos el principio del sermón del monte, que son justamente las bienaventuranzas. Otra parte del sermón del monte es la oración del Padre Nuestro. Otra parte del sermón del monte es esta perícopa de ser sal de la tierra y ser luz del mundo. ¿Eso qué significa? Que esto que Jesús nos está diciendo, esta exhortación a ser sal de la tierra y luz para el mundo, no es una recomendación, es también parte del código de vida de un cristiano. Así como eran las bienaventuranzas, así como los era comunicarse con nuestro Padre, orando de esta manera como Jesús nos enseña. Y eso lo veremos más adelante. Tan importante es el sermón del monte, que la iglesia lo llama la carta magna, la llama la carta magna de la iglesia. Entonces, es nuestra constitución, es nuestra ley. La ley de los cristianos, además, claro, de la ley de Dios, es el sermón del monte. De modo que, las bienaventuranzas para los cristianos no son una recomendación de Jesús, son una exigencia clara y contundente. Y de la misma manera, esta exhortación que hace Jesús a ser sal de la tierra y luz para el mundo, son no solamente una recomendación de Jesús, es una exigencia de vida para nosotros. Ser sal de la tierra y ser luz para el mundo. Por ello, la importancia de entender realmente qué consiste esto, para poder hacerlo vida. Esa es la importancia final. Hacer el análisis bíblico siempre resulta un ejercicio intelectual muy interesante, incluso apasionante, pero lo que a fin de cuentas importa es que todos estos análisis bíblicos encontremos la pauta para poder tener una vida acorde con la verdadera voluntad de Dios. Y en este caso es voluntad de Dios expresada a través de su Hijo Jesucristo que vivamos de esta manera, siendo sal de la tierra y siendo luz para el mundo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos parte por parte. Primeramente, esta perícopa nos propone cuatro metáforas. Son cuatro metáforas de lo que implica ser cristiano, ¿verdad? Y las cuatro metáforas son ser sal de la tierra, ser luz del mundo, ser como una ciudad en la cima de una montaña que no se puede ocultar y ser como una lámpara que no se puede colocar debajo de una mesa porque no sirve para nada sino que se coloque encima de ella precisamente para que alumbre. Esas son las cuatro metáforas que nos presenta esta perícopa. Y bueno, vamos viendo una por una. Primero, o las más importantes, ser sal de la tierra y ser luz del mundo porque las otras vienen a ser como una redundancia para enfatizar el punto de Jesús, ¿verdad? Sobre todo acerca de la luz. Él enfatiza mucho la luz aquí con esas otras dos metáforas adicionales de la ciudad encima del monte y de la lámpara que no se pone debajo de la mesa sino encima de ella. La primera, dice Jesús, ustedes son sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor ¿con qué se le volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres. Bueno, pues, ser sal de la tierra ¿qué significa eso? Hay que entender primero que nada para qué sirve la sal para qué se utiliza la sal para qué se utilizaba la sal en los tiempos de Jesús. La sal siempre se ha utilizado para tres cosas. La sal se ha utilizado primeramente para sazonar para darle sabor a los alimentos. En segundo lugar, la sal se ha usado para preservar. Las carnes, los pescados se salan y las verduras también hay algunas frutas que se salan y de esta manera se conservan. Pensemos, por ejemplo, en los chabacanos que se salan y se convierten en lo que en México llamamos los chamois. Pensemos, por ejemplo, en el pescado, en el bacalao que se sala para que dure. Las cecinas, por ejemplo, la carne que se sala y de esta manera se preserva sin necesidad de refrigeración. De modo que la sal sirve para preservar. Y el tercer uso que ha tenido la sal es para purificar. Son los tres usos esenciales de la sal. Sazonar, preservar y purificar. Cuando Jesús nos está diciendo que tenemos que ser la sal de la tierra nos está diciendo eso. Ustedes son los que tienen que sazonar, preservar y purificar. Vamos de atrás para adelante. Hay que purificar. Si somos la sal de la tierra tenemos entonces la obligación, nos lo está diciendo Jesús en el sermón del monte, en la carta magna de la iglesia, es nuestra constitución, es nuestra ley, es nuestro código de vida. Tenemos que purificar este mundo. tenemos que eliminar de las impurezas. Todas las impurezas que haya, todo el cochambre de la sociedad en la que nos desenvolvemos todos los días, que nosotros no seamos un cochambre más de la sociedad. Al contrario, que nosotros seamos precisamente quien purifique esa sociedad siendo sal de la tierra. El otro uso que tiene la sal es preservar para que no se corrompa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preservar nosotros siendo sal de la tierra? Lo que tenemos que preservar es precisamente la voluntad de Dios, lo que tenemos que preservar es nuestra fe. Eso es lo que tenemos que preservar. Si somos la sal de la tierra, nuestra tarea, y de ahí que sea una exigencia, es precisamente preservar viva esa fe. ¿Y cómo preservamos viva esa fe? Teniendo nosotros una fe viva. Y para tener una fe viva tenemos nosotros que vivir nuestra fe. Tenemos que vivir nuestra fe. Esa es la manera de preservarla, de preservarla, ¿verdad? Y no solamente viviéndola, sino también compartiéndola, anunciándola, proclamándola, catequizándola, evangelizándola. De todas estas maneras es como preservamos viva la fe. Pero para poder preservarla así en el mundo la tenemos que preservar viva primero a nuestro interior, lógicamente. Y el otro uso que tiene la sal, que es el uso esencial, este me encanta, a mí me encanta, es yo creo que la parte que más me encanta de entender de esta perícopa, es que la sal se usa para darle sabor a la comida, para ponerle sabor a los alimentos. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo que somos nosotros la sal de la tierra, lo que nos está diciendo es que tenemos que ponerle sabor a la tierra, tenemos que ponerle sabor a la vida. ¿Y qué sabor le tenemos que poner a la vida? Pues precisamente sabor cristiano. Le tenemos que poner a la vida sabor cristiano. Sabor cristiano. Y fíjate lo que dice Jesús porque esto es muy interesante y muy importante. Dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, le tienen que poner sabor cristiano a la vida. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le vuelve a salar? Ya no sirve para nada más que para tirarse y la gente la va a pisar. Entonces pon atención a esto. Para poder nosotros ponerle sabor a la vida, pues tenemos que vivir una vida de fe auténtica. Pero tenemos que poner una vida de fe que se antoje porque la sal sale a los alimentos y al hacerlos salados los hace apetitosos. Los hace apetitosos. A la gente se le antojan. Piensa, esta metáfora a mí me encanta. Piensa en unas papas fritas. ¿Alguna vez te han servido papas fritas de esas que se ven muy crujientes y muy doraditas pero que no tienen sal? Se come uno, una, quizás dos y ahí queda. Ah, pero si te ponen unas papas fritas bien saladitas, es que no puedes parar de comer. Te comes una y quieres otra y quieres otra más y quieres una más y de repente terminaste la bolsa de papas fritas por lo sabrosas que son y qué es lo que hace que las papas fritas sean tan sabrosas pues precisamente la sal. Entonces nosotros tenemos que ponerle a la vida si me permites ahora esta parábola contemporánea tenemos que ponerle a la vida ese sabor cristiano como el de las papas fritas, ¿verdad? Tenemos que hacer que la vida sea así de atractiva, que la vida cristiana sea así de atractiva. Tenemos que ponerle tal sabor cristiano a la vida que a la gente se le antoje la vida cristiana, que a la gente le atraiga la vida cristiana, que la gente quiera vivir esa vida cristiana porque es una vida sabrosa, porque es una vida sabrosa y me encanta esta idea precisamente porque creo que cuando hablamos de pasión por nuestra fe pues a fin de cuentas en eso se traduce la fe, ponerle a la vida un sabor cristiano que resulte atractivo, ¿verdad? Cuando hay pasión por la fe no puede ponerle uno a la vida un sabor que repela y entonces vamos a este segundo punto muy importante acerca de ponerle sabor a la vida ¿qué pasa cuando un alimento tiene la cantidad de sal suficiente? Sabe bien, es apetitoso, se antoja ahora ¿qué pasa cuando le falta sal a la comida? Cuando le falta sal a la comida la comida resulta desabrida ¿a quién se le antoja? a nadie la comida desabrida la comida que no tiene sal ¿a quién se le antoja? a nadie si tú no vives tu vida de fe de una manera sabrosa con la sal suficiente si vives una vida de fe insípida ¿a quién crees que se le va a antojar? una vida insípida una vida alejada de Dios ¿a quién se le antoja vivir una vida así? a nadie a nadie por eso dice Jesús si la sal pierde su sabor pues se va a tirar al suelo a que la gente la pise no sirve para nada porque no le pone sabor y si no le pone sabor a nadie se le antoja pero ahora pon atención a esto porque es algo que no debemos pasar desapercibido mira la falta de sal hace que la comida sea desabrida y a nadie se le antoje ¿qué pasa cuando a la comida se le pone demasiada sal? ¿qué pasa cuando a la comida se le pone sal en exceso? cuando a la comida se le pone sal en exceso entonces la comida se amarga cuando comemos mucha sal la sal ya no sabe sabrosa sabe amarga la comida con mucha sal amarga y porque amarga repugna y porque repugna pues da asco entonces tu vida cristiana si es lo suficientemente salada se le va a antojar a los demás si le falta sal por lo insípida y seca y aburrida a nadie se le va a antojar pero si le sobra sal entonces va a resultar repugnante y menos la gente va a querer saber nada de ello entonces cuidado con los excesos de ponerle sal a la vida de ponerle demasiada sal de fe de tomar el salero de la piedad y ponerle en exceso de tomar el salero de la moral y ponerle en exceso a quien se le antoja el santurrón a nadie nadie quiere ser como el santurrón nadie quiere ser como el que su oficina parece un altar pero más majestuoso que la misma de San Pedro en el Vaticano a nadie a quien se le antoja ser como la persona que no puede uno hablar con ella de nada porque de inmediato te predica porque de inmediato te receta un versículo de la Biblia de todo a nadie a quien se le antoja la vida del escrupuloso a nadie de ese para el cual todo es pecado todo está mal por todo se condena la gente todos son unos pecadores a quien se le antoja la vida del escrupuloso a nadie el que le pone demasiada sal a la vida lo que hace es que esta se vuelva repugnante que se vuelva nauseabunda la vida del santurrón el testimonio del santurrón es un testimonio repugnante la vida del escrupuloso el testimonio del escrupuloso es un testimonio repugnante entonces hay que tener cuidado con eso ni tan poca sal que resulte insípida y por ello no invite ni tan demasiada sal que entonces repugne y aleje no sal suficiente para que sea sabrosa como las papas fritas así es como tiene que ser nuestra vida de fe y solamente así es que podremos ser sal de la tierra poniéndole ese sabor para que a la gente se le antoje la vida cristiana 666 el criptograma apocalíptico quien es la segunda bestia del apocalipsis con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del apocalipsis el falso profeta al servicio de la bestia el propósito de esta obra es doble ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales a la vez descubrir a la luz del exégesis quien es aquella segunda bestia del apocalipsis representada por el criptograma 666 666 el criptograma apocalíptico un libro siempre apegado al magisterio de la iglesia católica y de rigor exegético pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema no por nada se convirtió en un best seller desde el primer día de su publicación adquiérelo en amazon en edición impresa o digital para kindle medita aprende apasionate por nuestra fe dice jesús también aquí en esta perícopa ustedes son la luz del mundo para que sirve la luz bueno pues esto es obvio verdad la luz sirve para iluminar y para que se ilumina para disipar las tinieblas entonces si somos la luz del mundo nuestra primera función es disipar las tinieblas ¿cuáles tinieblas? todas las tinieblas del pecado las tinieblas del mal las tinieblas del egoísmo las tinieblas del rencor las tinieblas del resentimiento las tinieblas de la tristeza las tinieblas del miedo las tinieblas de la desesperanza todas esas tinieblas las tenemos que disipar las tenemos que extinguir y como se extingue la oscuridad basta con encender un cerillo y encender una vela y una pequeña flamita de inmediato acaba con todas las tinieblas la luz también sirve para guiar por el camino para indicar el camino para indicar por donde entonces si somos la luz del mundo estamos ahí para dar consejo para orientar por el camino correcto del evangelio que conduce verdaderamente a Dios no para confundir sino para guiar por el camino auténtico que conduce al único Dios verdadero para eso es que somos la luz del mundo te das cuenta para eso es para lo que sirve la luz eso es lo que estamos llamados a hacer ahora para que sirve también la luz la luz sirve también como punto de referencia y esto es muy importante piensa por ejemplo los marinos o los navegantes que se encuentran en alta mar navegando de noche navegando a oscuras como saben como llegar a puerto seguro como saben que no están errando su camino porque ven a lo lejos la luz de un faro que les indica el camino una luz de un faro que les sirve como punto de referencia de modo que si nosotros vamos a ser la luz del mundo tenemos con nuestra vida que servir como puntos de referencia tremenda responsabilidad y cuando nos damos cuenta que esto que dice Jesús corresponde a su sermón del monte nos damos cuenta que es la ley de los cristianos servir como puntos de referencia tremenda responsabilidad porque no vaya yo a servir como punto de referencia para lo equivocado no tengo que ser punto de referencia para lo correcto para lo correcto y si lo complemento con la sal y mi vida es sabrosa y atractiva pues que mejor así es como tiene que ser de hecho no es que mejor es que así es como tiene que ser no es que escoja ser la sal o la luz es que tienes que ser la sal y la luz entonces para eso sirve la luz para disipar las tinieblas para marcar el camino como punto de referencia y eso es lo que tenemos que hacer de ahí que Jesús esto lo enfatice tanto y diga es como una ciudad en la cima de una montaña como la ocultas no se puede ocultar ahí está encima del monte entonces todos la ven así es tu vida no es una vida para estar oculta por eso después vuelvo a enfatizar por si no quedó claro fíjate por si no quedó claro dice es como una lámpara no la puedes poner abajo de la mesa escondida porque no sirve para nada para que alumbre para que extinga las tinieblas para que sirva como punto de referencia tiene que ponerse sobre la mesa donde se vea donde su luz irradie si quieres ser de los católicos de la secreta de esos que viven a escondida su fe de esos que no quieren que nadie se entere pues por supuesto que no vas a ser luz de nada vas a seguir tú viviendo en las tinieblas porque tú mismo vives en las tinieblas de tu escondite tienes que salir de tu escondite no te tiene que dar pena ser cristiano otra vez y lo balanceas con ser sal verdad hay que ser punto de referencia pero acuérdate que tienes también que ser sal entonces que sirvas como punto de referencia que todos vean tu vida cristiana pero de una manera auténtica y que se antoje y no con excesos que entonces más bien hagan que la gente mejor no se acerque te das cuenta es el justo medio estas palabras de Jesús son muy sabias y son palabras muy bellas también y aparte son palabras muy inspiradoras son palabras de lo mejor que dijo Jesús en el evangelio sin lugar a dudas no nos extraña que Mateo cuando escuchó que Jesús dijo estas metáforas dijo esto lo tengo que compilar y poner aquí en el sermón del monte porque esto es fundamental para la vida de los cristianos y si que lo es tan importante es este tema de la luz que para entender como es que tenemos que ser luz nos da la pista por completo la primera lectura acuérdate que en la misa para entender las lecturas es la regla siempre el tema de la primera lectura es siempre el tema del evangelio siempre hablan de lo mismo en el caso de la segunda lectura no ahí vamos leyendo las cartas de los apóstoles las vamos leyendo poco a poco poco a poco pero en el caso de la primera lectura y el evangelio siempre hablan del mismo tema en este caso de lo que nos habla la primera lectura que está tomada del libro del profeta Isaías es precisamente de lo que implica ser la luz y ve lo que dice Isaías si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres sin techo si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor en eso consiste entonces a ser la luz del mundo compartir el pan con el hambriento albergar a los pobres sin techo cubrir al que ves desnudo no despreocuparte de tu propia carne es decir cuidar tu propio cuerpo y no termina ahí la profecía de Isaías porque también dice si eliminas de ti todos los yugos el gesto amenazador y la palabra maligna si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía es decir no tendrás oscuridad como no quieres tener en tu oscuridad teniendo luz y como tienes luz otra vez eliminando todos los yugos es decir todo aquello que te somete tus vicios tus defectos tus fallas dominantes si eliminas todos esos yugos si eliminas de tu rostro el gesto amenazador ese andar viendo feo a todo el mundo ese andar viendo retando a todo el mundo eso que va la gente manejando otra vez a ver como quieres ser sal de la tierra si no hay persona a la que no te le quedes viendo feo desde tu automóvil por eso es por lo que aquí Isaías fíjate que es sabio la profecía de Isaías hace cuantos miles de años lo dijo verdad pero aplica por completo hoy para esos conductores que a todo el mundo se le quedan viendo feo si eliminas de tu rostro el gesto amenazador y la palabra maligna y si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en penuria tu luz se alzará en las quineolas entonces una lista te resumo la lista de lo que significa ser la luz del mundo si compartes tu pan con el hambriento albergas a los pobres sin techo cubres al que veas desnudo no te despreocupas de tu propio cuerpo eliminas de ti todos los yugos eliminas de ti el gesto amenazador eliminas de ti la palabra maligna ofreces tu pan al hambriento sacias al que viene en penuria entonces serás la luz del mundo que maravilla que maravilla es esta palabra de Dios que definitivamente nos deja ver como tenemos que vivir verdad y no es sorpresa que después de leer esta primera lectura ahora si entendiendo es que por favor es que ahora que vayas a la santa misa después de entender todo esto que acabamos de explicar ya vas a entender todas las piezas como un rompecabezas ya vas a poder armar todo el rompecabezas entonces entendiendo ahora si el contexto y el significado de la primera lectura no te va a quedar más remedio que después de escuchar la primera lectura con toda la iglesia responderle al Señor con todo tu corazón porque el salmo fíjate así como te digo que el tema de la primera lectura es siempre el tema del evangelio pues que crees que el tema del salmo siempre es el tema de la primera lectura porque el salmo responsorial es con lo que le respondemos a Dios que nos habló primero en la primera lectura la santa misa es un diálogo con el Señor entonces Él toma la palabra Él toma la iniciativa Él nos habla primero y primero nos habla a través de un intermediario en la primera lectura y en la segunda después nos habla Él mismo en el evangelio pero Él nos habla primero pero es un diálogo entonces nos habla primero en la primera lectura y nosotros le respondemos y sobre qué le respondemos sobre lo que nos dijo entonces el tema del salmo siempre es el tema de la primera lectura ¿verdad? aquellos coros que cantan el salmo que se les da la gana no eso es un abuso litúrgico y aparte rompe todo el sentido y el propósito de los salmos por eso está prohibido que la gente cambie los textos litúrgicos a su antojo porque están ya fríamente escogidos para que tengan un significado y un sentido en este caso este diálogo así que ya nos habló Dios a través del profeta Isaías acerca de lo que significa ser la luz entonces en el salmo respondemos para los buenos brilla una luz en las tinieblas eso es lo que vamos a estar repitiendo para los buenos brilla una luz en las tinieblas dice el salmo dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud el justo no vacilará jamás su recuerdo permanecerá para siempre no tendrá que temer malas noticias su corazón está firme confiado en el Señor su ánimo está seguro y no temerá él da abundantemente a los pobres su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad para los buenos brilla una luz en las tinieblas oye pues que fascinante la palabra de Dios que nos ha tocado este domingo el quinto domingo del tiempo ordinario y ojalá que todo esto que te acabo de explicar pues te anime precisamente a tomarte en serio esta enseñanza de Jesús de ser sal de la tierra y de ser luz para el mundo estamos en febrero y febrero es un mes que inevitablemente tendemos a ponerle un poco más de atención a este tema del amor del amor entre las parejas del amor entre los esposos del amor entre los novios del amor con los hijos entonces te invito a que reflexiones acerca del amor desde el punto de vista de nuestra fe porque reflexionar acerca del amor desde el punto de vista de nuestra fe es reflexionar en cómo debemos amar según el amor de Dios y para ello te invito a que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org y descargues el audio de mi conferencia Si no tengo amor nada soy es una conferencia que está grabada en vivo Si no tengo amor nada soy el himno del amor de San Pablo hecho vida un himno de amor hecho vida en el noviazgo un himno al amor hecho vida en el matrimonio un himno de amor hecho vida en los padres un himno al amor hecho vida en las familias Si no tengo amor nada soy una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas grabada en vivo impartida por tu servidor Mauricio Pérez Si no tengo amor nada soy descargue el audio de la conferencia en semillasparalavida.org medita aprende apasionate por nuestra fe y has de saber que esa conferencia es el desarrollo más extenso de uno de los capítulos de este libro que se llama Todo lo puedo en aquel que me conforta así que puedes leer el libro puedes leer ese capítulo que tiene ese título precisamente Si no tengo amor nada soy y después pues puedes escuchar la conferencia que desarrolla todo ese capítulo de este libro Todo lo puedo en aquel que me conforta lo puedes adquirir a través de nuestra página semillasparalavida.org o directamente en Amazon en Amazon lo puedes pedir en la edición impresa como esta o lo puedes pedir en la edición digital y descargarlo para leerlo en tu en tu Kindle si tienes uno o para descargar gratis desde Amazon la aplicación Kindle Reader y leer ahí la edición digital fascinante sin duda la palabra de Dios que hemos escuchado en este quinto domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios no es para escucharse la palabra de Dios es para escuchar a Dios que nos habla con esas palabras la palabra de Dios es para hacerse vida ese es el propósito final de la palabra de Dios que se haga vida y aquí nos queda muy claro tenemos que vivir nuestra vida de fe que sea tan sabrosa como la sal y que ilumine tanto como una lámpara que está colocada encima de una mesa así que te propongo que para terminar esta emisión como acostumbramos a hacer siempre tomemos un instante para ponernos en presencia del Señor y para reflexionar en oración acerca de todas estas palabras sobre las cuales hemos aprendido tanto en esta ocasión así que te invito a que por un momento cierres tus ojos pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras seamos sal y luz seamos sal dando gusto a tantas situaciones amargas de las personas seamos luz alejándonos de las malas palabras y las malas obras seamos sal llevando una vida como Dios quiere seamos luz aportando ilusión a nuestra familia seamos sal creyendo y renovando nuestra fe seamos luz aconsejando a quien necesite nuestra voz seamos sal aportando fe y esperanza a nuestra sociedad seamos luz seamos luz acompañando a los que viven en soledad seamos sal saboreando la presencia del Señor seamos luz caminando como hijos de Dios seamos sal anunciando y celebrando la presencia del Señor amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te agradezco mucho tu compañía yo he pasado un rato muy agradable conversando contigo aquí en presencia del Señor te deseo que tengas no solamente un domingo sino que tengas una semana llena de bendiciones recuerda que tenemos una cita todos los días en semillas para la vida punto org para que ahí platiquemos a través del programa semillas para la vida y tenemos también una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio te deseo que Dios te llene de bendiciones apasionate por nuestra fe todo lo puedo en aquel que me conforta un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillas para la vida punto org diagonal todo lo puedo todo lo puedo en aquel que me conforta medita aprende apasionate por nuestra fe y y y y y y y y